Hola, soy Ángel Maestro, nuevamente con ustedes en nuestro programa Salud y Bienestar. El tema de hoy, desde Panamá, nos escribe una persona. Hola, tengo una relación hace nueve años, cinco de noviazgo y cuatro de convivencia. En los cuatro años de convivencia hemos tenido bastantes altibajos. Como por ejemplo, hemos estado de viaje, hemos sentido que hemos tenido más de una luna de miel entre todos estos cuatro años. Pero cuando estamos constantes en la convivencia, en nuestro hogar, hemos tenido algunas dificultades, sobre todo cuando se trata de comunicación. A veces no sabemos cómo expresarnos y no sabemos cómo decirnos el uno al otro lo que queremos y cómo lo queremos. La verdad, siento que no sé si estamos por costumbre o por amor. La pregunta de esta persona es, ¿cómo sé cuando estoy con mi pareja por costumbre o por amor? Bien, ese es el tema de hoy. Partimos que todas las relaciones empiezan dentro de un marco de idilio emocional. Todo el tiempo estamos bien, estamos en una emocionalidad bastante alta, queremos estar con la persona que tenemos al lado, disfrutamos de su compañía y de todo lo que hacemos con esa persona. Además, disfrutamos de lo bueno y de lo no tan bueno que estamos haciendo con esa persona. Cuando el tiempo pasa, empezamos a adquirir algunas responsabilidades dentro de la relación. Eso es una ley de vida en todas las relaciones. Pero esas responsabilidades se tornan un poco congestionadas cuando no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja. Cuando empezamos a evadir compromisos entre nosotros mismos como pareja. Es normal que la monotonía nos visite en la relación. Pero si dejamos que esta monotonía se convierta en una extensión diaria, estamos perdiendo algo muy, muy valioso. Y es pasar de estar bien a pasar a estar conformes. Ahí es cuando sabemos que la relación de amor está pasando a una relación de lo hago porque me he acostumbrado a estar contigo. Estoy porque la costumbre es la que marca mi día a día al lado tuyo. Allí está el error. Allí está el gran error que cometemos todas las parejas. Cuando sentimos que la costumbre nos está acaparando nuestra relación, es tiempo de decir, momento, por favor. Hay que parar esa costumbre y convertirla en una innovación completa dentro de nuestra relación. Hay que trabajar la creatividad, la imaginación, el impulso de crear cosas nuevas dentro de la relación. A nuestra televidente le quiero decir a ti y a todas las personas que nos están viendo que lo más importante para mantener la llama del amor y la llama de la seguridad de nuestra relación es innovar. Es saber que estamos decididos a estar con esta persona, que ha sido una decisión tomada y esa decisión nos lleva a compartir el amor. El amor es una decisión. Cuando partimos de ahí, estamos viendo las cosas de una manera muy responsable. Estoy contigo porque lo decidí y de aquí en adelante voy a hacer para ti, para mí y para esto que tenemos los dos una responsabilidad inmensa en la que me comprometo a trabajar por esta relación. El compromiso es importante porque la monotonía, cuando el compromiso no existe, nos toca la puerta. Cuando la costumbre toca la puerta de nuestra relación, básicamente no queremos salir de nuestra zona de confort. Así es. Y una zona de confort es una zona que está ahí tan inestable como lo que yo siento y como lo que yo pienso. Ojo, porque cuando sentimos que nos estamos acostumbrando lejos de estar enamorados, de estar comprometidos, de estar responsable con la relación, realmente estamos evadiendo que ya no estamos sintiendo lo mismo, las mismas ganas y el mismo compromiso por nuestra pareja. Las cosas más importantes para tener en cuenta que podemos estar conformes, más no enamorados y comprometidos con nuestra relación son las siguientes. Uno, estoy habituando todos los días una monotonía. La monotonía nos produce cansancio, cansancio y estrés emocional. Nos sentimos monótonos, todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, llevamos como un seguimiento. Si una relación tiene dos años, tres años, diez años, cinco meses, es hora de innovar. Esa monotonía te va a cansar mentalmente, te va a cansar emocionalmente y no vas a dar para construir con hechos una relación bonita, una relación de tranquilidad, una relación donde te sientas bien con tu pareja. Lo segundo es, hay que trabajar sobre las expresiones y manifestaciones que tenemos con nuestra pareja. Si todo sigue siendo igual y nos seguimos expresando de la misma manera, es porque realmente no tenemos más nada que dar. Y eso se da de parte y parte. Cuando veas que tu pareja te da siempre lo mismo, ojo, mucho ojo, no hay nada más nada que dar. Cuando tú estás dando siempre lo mismo, siempre lo mismo, te has quedado sin recursos para trabajar esa relación. Esas dos cosas son fundamentales. Hay que empezar a trabajar en no caer en la monotonía, en no caer en lo mismo de sí, en no cansarnos de vernos todos los días, en no cansarnos de hacer lo mismo juntos todos los días. Y para que surja una relación bonita, para que renazca una relación de lo que ya tenemos, lo más importante es que hablemos, que nos comuniquemos, qué está pasando en el momento, con qué no me siento bien, con qué estoy mal, con qué estoy inconforme. Luego de ese diálogo, de esa conversación, vamos a ponernos de acuerdo. Qué compromiso tenemos cada uno con nosotros y con esta relación para sacarla adelante. Y hay un paso muy importante en esta fase. Vamos a ponernos de acuerdo los dos para sacar adelante esta relación. ¿De qué manera? Tenemos que estar preparados para crear, para innovar, para hacer de nuestra relación una creación llena de amor y de compromiso. Responsabilizarnos ambos de que de ahora en adelante necesitamos hacer cosas nuevas. Ojo, ¿cuándo, dónde, en qué? En el sexo, en la convivencia, en la amistad que hay entre los dos, en la comunicación que hay entre los dos, las salidas, la diversión. Todo esto juega un papel súper importante. No hagas siempre lo mismo. Esto es un paro en rojo. Cuando estoy haciendo lo mismo y siento que mi relación va en la misma tónica, me estoy aburriendo, me estoy conformando con lo que tengo. Estoy llevando mi relación a un paso de total conformidad y monotonía. Y esto es sumamente perjudicial. Se me va a acabar la alegría emocional. Cuando lo veas pasar, la veas pasar por esa puerta que te diga hola, será un simple hola. Ya no va a haber esa emoción. La emoción hay que buscarlo. Hay que buscarlo adentro, que te motive, que te alegre, que tú sientas que tienes ese espacio en el que eres sumamente feliz, que estás viva y que estás emocionado de ver, de sentir y de escuchar a tu colega. Esta es la clave para saber que no estás dentro de la conformidad de una relación. Es muy fácil, señores, saber cuándo estoy por costumbre y cuándo estoy por amor. Estoy por amor cuando simplemente soy feliz, completamente feliz, solo al saber que llego al mismo lugar, que estoy compartiendo el mismo espacio, que estoy con esta persona y que no necesito más nada. Esta es la respuesta para saber dónde está y en qué punto está tu relación hoy día. No es más por hoy. Espero que haya sido de tu interés y puedas solucionar todo ese enredo que tienes hoy día en cuanto a tu relación. La monotonía te lleva a conformarte y estar conforme en la relación te lleva a sentir que estás por costumbre y la costumbre te va a aburrir. La costumbre no te va a dar más allá de lo que esperas de tu pareja, ti misma y de tu relación. Estar por amor significa estoy bien, me siento plácido, me siento contento y me siento feliz. Eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa. Y una vez más recuerden nuestras redes sociales y visitarnos. Gracias por escribirnos. Gracias. 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 Gracias.